En el presente año como director de la institución educativa pública militar Marical Andrés Albino Cáceres. Tengan ustedes la cordial bienvenida acá a esta institución. Nos encontramos en las instalaciones del colegio, ya hemos pasado por el laboratorio, estamos en estos momentos en la sala virtual. Acá, en el comienzo del año, tuvimos el trabajo de realizar un proyecto para presentarlo al señor alcalde del distrito de Morales, el cual nos ha apoyado con la entrega de 20 computadoras y 8 computadoras que nos han entregado la asociación de padre y familia, la PAFA del colegio militar. El proyecto presentado al alcalde profesor Hugo Meléndez consta de 20 equipos de computadoras, el cambio de mobiliario está en la segunda fase y el cambio de la infraestructura, el cambio de techos, área acondicionada, equipamiento. Este proyecto que hemos presentado ya ha sido aprobado, estamos recibiendo la primera fase, porque son las 20 computadoras, y posteriormente vamos a recibir el mobiliario y el arreglo de los techos y ventanas. Aquí el CAETE logra aprender todas las tareas y toda la tecnología que el estudiante debe adquirir con las nuevas tecnologías de información de las comunicaciones. Nos vamos a acompañar. Si hay una pregunta acá, un caballero CAETE, encantado para que les haga la pregunta y les responda de repente cómo se encuentra, en qué juegos se aprende en esta sala virtual. ¿Se empieza a implementar más equipos de computadoras? Sí, como les digo, van a venir 20 computadoras más. 20 computadoras más, a las 8 que ya tenemos, de la versión de Padre y Familia, el equipamiento, el mobiliario también va a ser cambiado. El proyecto ya está aprobado. El señor alcalde Hugo Meléndez Rejipo ya aprobó el expediente y hemos tenido varias reuniones con él. Estamos en la primera fase. En la segunda fase ya es el equipamiento, como estaba mencionando. Coméntenos, ¿se están haciendo las actividades de aniversario del Colegio? Efectivamente, este año celebramos los 25 años Bodas de Plata de la Institución Educativa Pública Mitar Marical Andrés Adelino Cáceres. Hemos iniciado las actividades a partir del 1 de septiembre, con almuerzos de camarería, olimpiadas, actividades culturales, visitas. Y ahora se nos viene la velada, la serenata, que es el día jueves 26, 8 de la noche, en la Plaza de Morales. Están todos invitados, ya hemos hecho la propaganda, la publicidad. Esperamos la participación de ustedes. Van en números artísticos, culturales, de instituciones públicas y privadas que nos han ofrecido apoyar. Igualmente, los números artísticos de los mismos cadetes y damas cadetes de la institución. Va a haber una orquesta que va a finalizar con una quema de castillos. Eso va a ser el día jueves 26, a partir de las 8 de la noche hasta las 12, 1 de la madrugada. Y el día viernes 27, también los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen a las 9 de la mañana para la ceremonia central, que va a ser nuestro patio de honor, con la presencia de autoridades como el alcalde provincial, el doctor Teddy del Aguila, el alcalde de Morales, el profesor Hugo Meléndez Rengifo, el gerente de la subregión Bajo Mayo, el licenciado John Sandra Alegría, el jefe de la región policial, el coronel Barbosa, el general Medina, que es el comandante general de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales, el director del INPE, y así todas las autoridades que nos han acompañado y que hemos hecho alianzas. Nosotros, como venimos acá, no estábamos como una isla. Nosotros hemos pensado hacer alianzas estratégicas con las autoridades que nos han acompañado muy bien este año y hemos logrado hacer gestiones para el bienestar de los caballeros y damascaetes de la institución. Coronel, en esta boda de plata se está gestionando para algunas implementaciones aquí en el colegio. Sí, efectivamente, como le manifestaba, las gestiones realizadas han tenido un fruto. Como les manifiesto, no es en forma inmediata, pero es un proceso que dura un año, dos años, gracias a Dios, Dios quiera, el próximo año se inicia la construcción de nuestro techo, nuestro techado del Patio Honor, posteriormente el techado de las lozas deportivas, la construcción de la cancha atlética en nuestro estadio, y el proyecto más ambicioso es la construcción de nuestra piscina olímpica. El proyecto también está presentado al gobierno regional. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje a los estudiantes y a los padres de familia de esta institución? Mi mensaje a los padres de familia que siempre nos han apoyado y que siempre confían en nosotros. Nosotros somos un colegio militar libre en la Amazonía, orgullo de la Amazonía, nuestro nombre, nuestro patrón, el mariscal Alresno Cáceres, el brujo de los Andes, el Taita Cáceres, todos conocidos, un soldado de nuestro ejército que nos dio el honor nacional, la resistencia en la breña. Los invitamos a todos los padres de familia, a la comunidad entera, a que siga apoyando y confíe en nosotros, que nosotros vamos a sacar libres con valores y virtudes militares. Muchas gracias, por supuesto. Con Adel. Con Adel.